hola mis xingados amigos como estan? les habla su xingada amiga y su xingada su xingada amiga porque voy a decir otra cosa me lo vayan a pasar a la xingada y no puedo ser asi les habla su xingada amiga Lashi mis codera como estan? los extrañan? los estaba extrañando? ya sabemos que el xingado mar sigue pasando por problemas un poquito personales un poquito fuerte ya no? nada mas que salga de esa madre ya se va a poner xingones ahora vamos a hablar en este xingado video de las cosas que me molesten de las xingadas semanas antes si bien es cierto todos nosotros estamos esperanzados cuando llegan las vacaciones sin tener un respiro de la escuela, el trabajo, de lo que su xingada gana se le da esa semana en particular todos nos largamos de vacaciones o la mayoría es que a la xingada playa, a los balnearios a las albercas a donde su xingada gana se les de siempre en un xingado mar de gente que los conoces por la madre hasta la madre lo tenemos bueno entonces vamos a hablar ahora de las cosas que me molestan en semana hay tienes a tu xingada tía o tu xingada conocida que todas las xingadas ya sabes que por la neta de todas les salio embarazada ya viste hay nada mas deja que termine la universidad y luego luego se les va a casar tu xingada tía sale con esas cosas pero no se dan cuenta que cuando llega la semana santa cambia por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa santa maría tía de la pantería padre nuestro ahí te va esto san josé esto no me la sé sinche vieja sanosa dicha gente santurruna caga diablos caga diablos no se olviden suscribirse cuando tengamos nuevos videos denle click a la campanita y denle click para suscribirse a perdón a la campanita para que tengamos nuevos para que sepan cuando tenemos nuevos videos después de que tu xingada tía o tus xingados conocidos esos santurrones caga diablos andan por mi culpa por mi culpa y nada mas que por el minuto tu xingada culpa viene los tres días mas pesados de la semana santa jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección cuatro días en el primero los borrachitos los borrachitos toman el jueves y le preguntas ¿por que toman el suero? es que estoy triste porque lo aprendí va a ser jueves el viernes el sábado y el domingo y le preguntas ¿por que xingado sigues tomando el domingo? es que estoy contento porque repito xingada madre una cosa que me molesta a ver las playas las playas amigos parecen caldo de cultivo de moho de lo que sea y ahí ves a los principales energúmenos energúmenas de los principales ejemplares de la humanidad contaminando de todas formas de todas formas los xingados xingos coleros todas formas contaminando tragando como si el mundo se fuera a acabar chupando ahora imagínate que acaban de sacarnos de la cuarentena van a aparecer toros en bramas van a aparecer burros en primavera xingados amigos o sea ya te imaginarás como va a estar eso si eso vienes en la playa a los hoteles hasta la Mauser imagínate mi amigo en un baldeario los orines de puerco de gochino de marrano de lo que sea los chayote los hongos en las patas y en las pero los que se quedan en la ciudad se quedan a rezar ponen la mano en el corazón diciendo hola chica hola chica hola grande semana santa se presta para que tu hagas examen de conciencia pero no no es examen de conciencia haces la tarea que te dejaron los profesores tienen que hacer la tarea porque si no no los voy a pasar ahora que regresemos de vacaciones y les recuerdo cuando regresamos de vacaciones viene idea del maestro idea del niño idea del trabajo y viene un xingo un xingo de suspensiones y tu tienes que hacer esas tareas los xingados les importa que sean vacaciones tu tienes que realizar la tarea no les importa si tu tienes que descansar o no ya estas hasta la madre de esas xingaderas pero tu tienes que hacer la tarea en semana santa otra cosa es cuando haces guacalao y pescado o lo que es lo mismo guacalao que es el pescado y los romeritos y ahí tienes tres xingados días comiendo romeritos el primer día que rico ya haces tortas ya haces tacos dorados ya haces tostaditas pero ya haces chingados el tercer día ya no quiere ya no por favor ya esto es un amando que chingados es ya hasta vas al baño y haces los romeritos ya casi todos completos porque ya no sabes ni que es chingados pero dale gracias a Dios o gracias al universo perdón que tienes que comer porque si no esos tres días de penitencia no los pasan y ahí vas y vas después el domingo a la chingada antes me acuerdo que después el domingo de resurrección de ganzado de gloria te mojabas ahora no te puedes mojar porque te meten a la cabeza a la chingada cárcel por andar tirando agua eso está muy bien amigos porque tenemos un problema muy grande con el agua y con el chingado cambio climático no sé cómo le van a hacer los del norte que no tienen agua otra de las cosas que me molesta es que antes agarrabas tus jefecitos te compraban tu matraca y la matraca la matraca sí antes ahora no ahora ya no te compran ni chingada ya no sales a la visita de las siete casas y se acabó bueno eso sí es que sales a la visita de las siete casas pero qué tal la visita de las siete casas en los santos los sábados o los domingos los chingados jóvenes ahorita se va a prestar que salimos de la cuarentena que se va a poner todo todo muy eviloso todo muy como podríamos decir el mal va a estar presente la conscupiscencia lo que es la lujuria la lujuria la lujuria lujuria o lujuria como tú lo quieras ver todos van a andar uuuh como lo dije hace ratito como burro en primavera van a andar así bien uuuh bien hot 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 y no hot bien hot eso no está muy bien amigos porque dicen en estos santos días que nosotros no debemos de comer carne y lo primero que shingados haces es comerte a tus amigos a tus amigas o te comes a la gente diciendo chismes por eso se dice vamos a comer gente vamos a andar de chismosos no tienes que andar de chismosos amigos tienes que andar respetando a la gente sí ajá todos en este momento todos se respetan salimos de la cuarentena y parece que esto ya terminó pero no señores recordemos que tenemos tres nuevas variantes en puerta y parece que a las los shingados autoridades les viene valiendo madre si nos van a hacer daño o no nos van a hacer daño otra de las cosas que me molesta en semana santa que ahí tienes todos se desaparecen en la shingados ciudad y queda muy bonita bueno no todos pero ahorita en vez de que ahorres dinero te alargas a la shingada playa te alargas tus shingados amigos te alargas con tu familia porque ya necesitamos descansar descansar si tuviste dos shingados años para descansar oh es que yo no estancé de la shingada entonces que estuviste haciendo esta cuarentena nos debería de haber enseñado que lo más importante eras tú pero no 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 a mi se nos vale madre andamos en la misma en la misma shingadera estresados regresamos al estrés y ahora ya quiero ya quiero otra vez que nos metan en cuarentena porque no aguanto pero tenemos que aguantar shingados amigos shimis joder es que volteo para abajo porque creo que me estoy haciendo trabajo más chiquito por eso ahí les van los tres puntos que debemos evitar en la shingada semana santa tres shingados puntos nada más si tu mamá tu abuelita tu abuelito o lo que sea te dice que no debes de comer carne no debes de andarte comiendo a tus amigos ni a tus amigas recuerda shingado amigos shimiscolero y shimiscolera que no debes de comer carne humana ni tampoco andar diciendo chisme de tus familiares o de la gente que frecuentas no te me identifiques shingado amigo punto número dos si vas a ir a la visita de las siete casas por lo menos que te den un shingado de tacate y probar de los trevoltijos o de los pescados que hicieron allá en esa casa o de lo que hicieron de tragar shingado entonces para que vas a visitar las casas jaja esas casas no eran si vas a visitar las iglesias ten mucho cuidado con los rateros porque los rateros ya no respetan es que la casa de dios ya no respetan esas esas cosas ahora ya ellos pueden entrar y robar porque recuerda ratero que roba ratero tienes años de perdón alguna shingadera así y punto número tres si el sábado de gloria te quieres mojar pues mojate otra cosa porque ahora si así ahí ya puedes comer carne shingado amigo shimiscolero y shimiscolero no se te olvide seguirme en mis redes sociales en tiktok a la shimiscolera animada que ahorita lo vamos a tener un rato desactivada y vamos a tener a nosotros mismos voy a dar unas tarjetitas recuerden que si me quieres llamar llámame al 01800 bambas azules sexy si te contesto te contestaré bueno shingados amigos es todo disculpen mi fondo pero solo no tengo un shingado buen teléfono y ahí estamos que la sombra de mi ese los codices bye 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 bye